El doctor Rafael Vela y los otros supremos, ¿no? Yo tengo una coordinación de Fiscalías contra el Crimen Organizado, que es una fiscalía operativa, que tiene su propia estructura, que obviamente depende de la Fiscalía de la Nación, pero que tiene su propia operatividad. Y obviamente nosotros estamos abocados a los medios operativos para enfrentar al crimen organizado a nivel nacional y tenemos nuestras propias preocupaciones, obviamente, y nuestros propios objetivos y proyectos para el próximo año. ¿Y usted si tiene oficina o no? Bueno, tenemos unas oficinas que realmente dan pena, pero ahí están. ¿Hace cuánto tiempo que tienen oficinas que dan pena? Bueno, hace más o menos cuatro años. Estamos peleando ya desde la época del doctor Pablo Sánchez para que nos den un local nuevo para la Fiscalía de la Nación. Pese a que han cambiado de gerentes constantemente, nunca nos han hecho caso, pero creo que no estamos para quejarnos, sino para trabajar. No se quejan, ¿es mejor trabajar, dice? No, no solamente hay que quejar, sino que hay que trabajar también. ¿Y la tormenta no la arrastra ni para un lado, ni para un gobierno, ni para otro? No, no la arrastra esa tormenta, ese es asunto de gringos. Asunto. Y de blancos. Y de blancos, sí. Pero, o sea, necesita usted, me imagino, al interior del Ministerio Público hacer algún tipo de solicitudes. Por ejemplo, al fiscal Chávez le ha pedido a usted lo que ya ha pedido antes al señor Pablo Sánchez, por favor, una mejor oficina. Ya le hemos pedido al doctor, al fiscal fiscal de la Nación, nos ha visitado a las oficinas, se ha dado cuenta en las precarias condiciones que le trabajamos, nos ha ofrecido que para el próximo año nos van a dar un nuevo local o lo van a reformar ese local para que quede exclusivamente para el final del crimen alzado, porque estamos compartiendo con las fiscalías de terrorismo. Entonces estamos muy apiñados y tenemos el ofrecimiento del doctor Gonzalo Chávarri y ojalá que se cumpla, porque eso también depende del presupuesto de la República, ¿no? Fíjese usted, este año el fiscal de la Nación ha solicitado 5 mil millones para el presupuesto y nos han dado 2 mil millones, o sea, 3 mil millones menos, estamos en déficit. El año pasado nosotros teníamos 10 mil millones para la lucha contra el crimen organizado. No nos ha alcanzado el presupuesto. Hemos pedido para el año próximo 14 millones 200, es decir, 5 millones más casi. Simple y llanamente el Pueblo Ejecutivo nos ha denegado. O sea, empieza el 2 de enero y ya no vamos a poder, no vamos a trabajar. ¿Cómo movilizo yo 150 fiscales, 60 fiscales y no tengo plata para comprarle su pasaje y pagarle sus viáticos? ¿Están en ese nivel? Estamos en esas condiciones. ¿Sin pasaje? Cierran el local y dicen... Porque el presupuesto para el próximo año, los 5 millones adicionales conmigo, simplemente el Ejecutivo lo ha denegado, así de simple. Por eso yo le he dicho en la mañana a un medio de prensa que hasta el 31 de diciembre podríamos continuar con el último dos operativos que queda y que incluso en estos últimos operativos hemos sufrido para conseguir pasajes y dinero porque se acabó el presupuesto. Porque movilizar 60, 70 fiscales cada semana más o menos le cuesta al Ministerio Público de 250 a 300 mil soles. Si usted hace 3 o 4 operativos al mes, en menos de menos tienes 1 millón. En medio año este cabrón 5 millones. A partir de julio ya no tiene plata. ¿Cuáles son estos dos? Bueno, crimen organizado para los políticos se trata de las agrupaciones políticas porque recién están, digamos, viendo el trabajo que usted en coordinación con la policía está realizando hace dos años. No, ya tenemos hace... desde el 2013 con la ley del crimen organizado. ¿2013? Claro. Ok. Es importante que la gente sepa que este trabajo se viene realizando desde el 2013. Así es. Y que se han desbaratado, desarticulado. ¿Cuántas organizaciones se han ido? Este año hemos desbaratado aproximadamente 80 organizaciones criminales, este año. Este año. No hemos cumplido con nuestra meta. El año pasado desbaratamos más de 100. Pero tuvimos el problema que vino el Papa, entonces la policía se ocupaba. Después vino el problema político que abarcaron a Kuchins, que entonces se renotó la lucha. Y hemos empezado... Porque no había quien tomara decisiones. Claro, no había, pues, estaba... Es que era coordinación con el Ministerio del Interior. Es que nosotros trabajamos con la policía y no había ministros, entonces todo un problema que tuvimos. Pero a partir de ahí, cuando entra el señor Vizcarra, con los nuevos ministros, el señor Medina, comenzamos nuevamente a coordinar, comenzamos nuevamente con la operatividad, pero que lamentablemente los operativos se han hecho constantes y entonces no se puede financiar esos temas. Se nos acabó la plata. Cuando yo le pido dinero, por ejemplo, a presupuesto del Ministerio Público o a tesorería, necesito movilizar 60 fiscales, necesito sus viáticos, necesito 60 pasajes, me dice el doctor, se le acabó su presupuesto. No hay dinero. Yo digo, ¿yo qué hago si tengo una orden judicial para detener a estas personas? Bueno, yo tengo que reconocer que la señora tesorera, la doctora Hinojosa, que es jefe de contraria, no sé qué hace, raja la olla, hace malabares y nos entrega los viáticos. En los últimos cinco operativos, los fiscales han ido con su plata, con el cargo que después se les reembolsa, recién se han reembolsado, este año. ¿De los últimos operativos que han hecho? Desde la última semana de noviembre, claro, semana de noviembre hasta ahí. ¿Han ido con sus viáticos, los fiscales, a este operativo, al alcalde de Chiclayo, por ejemplo? Claro, les han pagado mucho después. Entonces les han estado debiendo viáticos de cinco operativos. Y tienen que ir con su dinero. ¿Cuánto tiempo es después? Más o menos después. He tenido que luchar más o menos un mes. Entonces incurren en el gasto y se les... Y eso no puede ser, pues ellos tienen que ir con su pasaje, para que tengan que parar el hotel, para sus alimentos, sobre todo los pasajes... Fíjense usted, tenemos un operativo en Piura, no hay pasajes directamente a Piura. Nos compran pasajes a Chiclayo. De Chiclayo los fiscales tienen que irse en un bus. ¿Cree que es justo que un fiscales se vaya en bus a las cinco de la tarde para llegar o seis de la tarde para llegar a Piura a las doce de la noche y hacer un operativo de amanecida y regresar al día siguiente en bus para ir a Chiclayo y regresar en avión, o sea, sin dormir? Además, en esta lucha contra las organizaciones criminales que tienen plata, pero... Por supuesto, es una lucha desigual. O sea, ellos están movilizándose un BMW y nosotros estamos en mototaxi. ¿Y eso? Y eso es... ¿A ti, de repente? No, y eso es real. Los fiscales contra el crimen organizado y trata de personas en provincias se movilizan en mototaxi porque no tenemos móviles. No nos han dado presupuesto para comprarles un vehículo. ¿Quién es un interlocutor en el Ejecutivo para...? Bueno, la gerente general. Yo he conversado con ella y ella me ha comunicado que los cinco millones de adicionales que yo he pedido exclusivamente para los operativos ha sido denegado en el Ejecutivo. ¿Cuándo ha sido denegado esto? En el presupuesto de la República. O sea, recién. Claro, en esta ley. Pero ¿cómo va a ser? Si esto se ha tratado... Entonces es en el Congreso. Claro, claro, pero lo que ocurre es que el Ejecutivo envíe el presupuesto y ambos tanto el Poder Judicial no nos han dado. Es muy importante. ¿El Ejecutivo envió al Congreso en el presupuesto anual el monto que usted estaba pidiendo? No, el Ejecutivo no denegra. El Congreso, según nuestra gerente, se compromete a darnos el adicional, pero igual no nos dieron. O sea, las dos... Ya en el documento original no estaba. Y aunque hubo un compromiso del Congreso, eso luego no se materializó. Lo han denegado. Entonces, ¿cómo es esta lucha contra la corrupción del presidente Escarra? ¿Cómo la ve? Yo la veo como una ilusión. Porque sin presupuesto se acabó la lucha contra la corrupción. Fíjese usted. Se ha pedido un presupuesto adicional para las Fiscalías del Crimen Organizado, 14 millones. Para Corrupción, 59 millones. Para Lavado, 20 millones. Para las Fiscalías de Antidrogas, 10 millones. Y para Medio Ambiental y Trata de Personas Más Ocho. Son 135 millones adicionales que se ha solicitado para fortalecer la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado en su totalidad. Y eso ha sido denegado. Ahora, yo imagino que si hubiera una mejor relación entre el Fiscal de la Nación y el Presidente de la República, podría haber ahí algún tipo de coordinación directa del Fiscal de la Nación, reunirse con el Presidente, explicarle, por ejemplo, estos trabajos tan importantes que ustedes han realizado a lo largo de estos años de crimen organizado, decirle, no puede ser que estén yendo en mototaxi, Presidente, ¿cómo hacemos? Nosotros le hemos explicado eso al señor Villanueva, en la época del doctor Pablo Sánchez, cuando entraron a los viernes. Usted mismo se lo ha explicado al señor Villanueva. Yo he ido a una reunión con el doctor Pablo Sánchez, con el doctor Vela, con el doctor, no me acuerdo de otro apellido del doctor, que es todo otro que corredor en corrupción, el que habla... Hamilton Castro. No, 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 con el superior, el de corrupción de funcionarios. César, este... se me fue la apellida. Bueno, fueron donde... Y conversamos con el presidente, le planteamos todos estos temas, y nos dijo que el compromiso del gobierno era la lucha froncalada con la corrupción y que nos iban a dar todo el apoyo. Y luego... Estrellitas lindas, pero nada más. ¿Cómo ve usted que el señor Vela se esté quejando de esta de la oficina, que es claramente por un tema de respuesto, y en vez de hablar del Ejecutivo, habla del Fiscal de la Nación? Bueno, porque cada uno tiene su estilo. Yo me voy a enfrentarme y decir al presidente de la República, si usted no nos dé el presupuesto para el 2019 que hemos solicitado, entonces la población tiene que saber que el gobierno le ha dado la espalda a la lucha contra la corrupción, la lucha contra el crimen de la reza. Así de simple, y soy claro. Aunque mañana me critiquen, pero alguien les tiene que decir las cosas, la verdad, y alguien les tiene que decir a la sociedad. ¿Qué está pasando? ¿Pero es una cuestión de estilo o una cuestión de sustancia en el argumento? No lo sé. Yo creo que cada uno tiene su estilo, más que sustancia en el argumento, ¿no? El doctor Vela tiene un caso también muy grande, como el caso de Lavallato. Político, ¿no? Es un caso muy político, es un caso muy complicado, y hablando de Lavallato, yo siquiera quisiera levantar lo que ha dicho el invitado anterior, donde dice un fiscal provincial se reserva el derecho, ¿no? Eso es mentira. Eso no es así, eso es desconocer la ley. Lo que ha dicho el señor Chipoco. Claro, una colaboración eficaz tiene su procedimiento. Mientras esté en el procedimiento, es de carácter reservado. Este acuerdo todavía no ha sido firmado, para empezar. Se firma, creo, el 11 de enero. Con autoridades por judicial. Ahí voy. Después que el fiscal firme el acuerdo con el colaborador, tiene que pasar por el tamiz de garantía del órgano jurisdiccional. Es decir, el juez lo tiene que aprobar. Puede que un juez diga, sabe que este acuerdo es recibo para el Estado y no lo aprueba. Y se acabó el acuerdo. No pasa nada. ¿Y entonces no podrían ir a entrevistarlos de repente a partir del 14 de enero, que todo el mundo esté esperando a todos estos funcionarios? Yo tengo entendido que el 14, el 11 de enero va a haber unas conversaciones, no sé los detalles, pero estoy diciendo a usted, más o menos, el cronograma de cómo es el procedimiento. Tiene que haber aprobación del poder judicial. Y mientras tanto, es un proceso reservado. Todas las colaboraciones eficaces, no solo esta, todas, es reservada. ¿A usted le parece adecuado investigar a los partidos políticos bajo la figura del crimen organizado? Yo creo que no podemos confundir que ciertas personas hayan infiltrado a los partidos políticos con los partidos políticos como instituciones que son baluartes de nuestra sociedad democrática. El partido político tiene un fin político y un fin de servicio a la sociedad. Son instituciones respetables. Un grupo de personas las haya infiltrado, tiene que ser investigadas. Los partidos políticos deberían agradecer que los investiguen para limpiarlos y poder quedar, pues, obviamente, limpios de toda sospecha. Ya que estás mencionando esto, hubo muchas modificaciones que se hizo con el señor Basombrío, cuando era ministro, con la señora Marisol Perestello, cuando era ministra también, sobre el tema del crimen organizado. Y se dé una serie de facultades a la Fiscalía para que tengan el poder de poder investigar. A las organizaciones criminales nunca se me suena. Me imagino que usted, de haber asesorado, también le ha dado información sobre cómo podría hacer esto para que ustedes estén empoderados en las agrupaciones políticas. Yo he tenido, como saben, con todos los ministros. Le he cedido todas nuestras dificultades. Porque no es un problema solamente del Ministerio Público, es un problema del Poder Judicial que también han reducido su presupuesto. Fíjense usted, una de las medidas que adora este gobierno para luchar contra la criminalidad en general que tiene que ver con corrupción, lavado de narcotráfico, es la ley de extinción de dominio. Es una muy buena ley. Sin embargo, en esa ley se ordena que la Fiscalía y el Poder Judicial deben crear juzgados y fiscalías especializadas en dominio. Ahí está el truco. Abajito, al final, en una disposición, comentar, dice Esta norma no irroga gastos al presupuesto nacional. La creación de estos entes es con el presupuesto del Poder Judicial y el Instituto Europeo. Si no nos dan el dinero, nos tienen asfixiados, ¿qué cree que van a tener dinero para crear una fiscalía y un juzgado a nivel nacional? Es decir, esa norma solamente va a servir para poner un cuadro y poner de adorno. Porque mientras no haya presupuesto, no va a funcionar. Y eso se tiene que saber. Muchas gracias. Agradecemos mucho su presencia, Jorge Chávez Cotrina, coordinador de la Fiscalía de Crímenes Organizados. Y nos vamos con la nuez. Así es, la nuez es la sección con la que siempre terminamos el programa. La primera nuez tiene que ver, por supuesto, con la bomba que soltó el presidente del Congreso, Daniel Salaverri, al autorizar la conformación de nuevas bancadas en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional. Fuerza Popular y el APRA reaccionaron con indignación. El vocero fujimorista Carlos Tubino publicó este mensaje en Twitter. Se aunan a pedir reunión urgente de Junta de Portavoces, Acción Popular, Alianza para el Progreso y el APRA. Cuatro bancadas que creemos en el respeto a la institucionalidad en el Congreso. El documento tiene cinco firmas. Entonces, nos preguntamos cómo es la nuez con Edmundo del Águila de APP, que firma ese documento y también firmó este, del 17 de diciembre, en el que pedía que se permitiera la conformación de las bancadas. ¿Al fin qué? Del Águila también lo aclaró por Twitter. Dijo que firmó la solicitud de convocatoria para ver el tema, pero que la posición sigue siendo a favor de cumplir la sentencia. También nos preguntamos, ¿cómo es la nuez en Alianza para el Progreso? Porque el vocero Eloy Narváez firmó la carta del 17 de diciembre y el otro vocero César Vázquez firmó la que llama a Salaverria a rendir cuentas. Y al lado de su firma pone, vocero titular. Para cerrar el debate, el congresista Richard Acuña aclaró que también están en la línea de respetar la orden del Tribunal Constitucional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!